Bueno, primero porque habla de la relación entre los padres y las madres, con los hijos y las hijas, y entonces de ahí viene lo de padres e hijos. Y segundo, habla del difícil vínculo, porque pensamos que este vínculo, muy importante por cierto, es singularmente difícil. Bueno, es una de las razones por las cuales llegamos a ese título también, ¿no? Nosotros, yo creo que los dos vamos a coincidir en esto, en que hoy en día tenemos una relación muy, muy, muy buena, no me quedaría corto quizás tirarla de maravillosa, pero no fue sin trabajo llegar a eso. No es que sucedió naturalmente, o bueno, qué suerte que tuvieron, que tiene una relación tan linda. Creo que no fue suerte, creo que los dos trabajamos mucho para eso, y nos costó bastante. Y sí, por supuesto, hubieron momentos de angustias, de conflictos, de choques, hasta de sentimientos, por ahí, desagradables, rencores, o sensaciones feas el uno para el otro. Y nosotros creemos que, si bien no nos hicimos ejemplo, pero sí que esto es una experiencia más o menos universal, en el sentido de que no es una relación fácil. Ojalá que los dos. Nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en tratar de tomar ambas perspectivas. Hay quizás algunos, o no sé si hay muchos, pero hay algunos libros para padres, digamos así. Nosotros, por eso, tratamos de hacer hincapié en el vínculo, y tratar de tener las dos miradas, y creo que eso es quizás una de las cosas que aporta que lo hayamos escrito entre los dos. Que podemos tomar la perspectiva de los hijos y la perspectiva de los padres, y no creemos en el libro que una buena relación entre padres e hijos sea solo una tarea de los padres, que son ellos los que tienen que hacer todo el trabajo. Si bien posiblemente, por lo menos al principio, tengan la mayoría del trabajo, los hijos también tenemos que tomar nuestras cosas, y hay cosas que podemos hacer para favorecer la relación, y cosas que si las hacemos, empobreceremos la relación. Y de todas maneras, nos pasó algo también diferente en esta estructura. Alguna gente ha llegado a nosotros, que ha leído el libro, que ha leído el manuscrito, algunos pacientes, algunos conocidos, algunas personas que han tenido acceso a la primera edición en Argentina, comentaban sobre el libro cuando uno le preguntaba. Y yo recogí una opinión que a mí me hizo pensar mucho en esto, que es, qué buen libro, me decían, ojalá yo lo hubiera tenido cuando nació mi hijo. Ojalá yo hubiera tenido este libro en la mano cuando estaba mi esposa embarazada, ojalá pudiéramos haber leído este libro cuando el bebé todavía estaba en la cuna, hubiéramos cometido tantos menos errores, ahora me doy cuenta. Y yo pensé que quizás este libro estaba dirigido ahí. Y empecé a fantasear, qué buen regalo para una pareja parturienta, un libro que les enseñe algunas cosas, o de cómo no cometer algunos errores. Y entonces le comento a Demian, mira lo que me pasó, Demian, quizás nosotros deberíamos fortalecer la idea de que estos padres nobles lean el libro. Y me dice, yo tengo otra experiencia. ¿Cómo fui? La verdad que mis padres eran tipos increíbles, ¿no? Mi mamá dejó el colegio cuando estaba en cuarto grado. Mi papá dejó la prepa para salir a trabajar. Él quería ser médico. Ella hubiera querido leer muchísimo más si nunca aprendió. Eran épocas muy duras. En 1949 nací yo, épocas de mucha crisis económica. Y más todavía a la época en que ellos fueran niños, ¿no? Así que yo venía de una casa de gente muy culta, pero muy poco ilustrada. Gente que adoraba la lectura, por ejemplo. Mis padres adoraban leer. Sobre todo mi papá. Mi mamá, no tanto, porque mi mamá no había aprendido a leer. Sabía leer, pero no leía. Y yo digo con orgullo que mi mamá empezó a leer para leerme a mí. Mi mamá empezó a leer cuando su hijo empezó a escribir. Y empezó a leer para poder leer lo que su hijo escribía. Y esto fue de mucho halago. Yo creo que era fácil ser un buen hijo con padres como los míos. Pero también teníamos nuestra cuota de rebeldía, ¿no? Yo digo siempre que ser el menor de dos tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? La ventaja es que tienes más permisos que tu hermano mayor no tiene, aunque parezca mentira. La desventaja es que siempre vas después de, ¿no? Que siempre hay algunas cosas que tu hermano mayor puede y que tú en realidad sigues sin poder, ¿no? No, yo diría que no. Que no soy estricto. Lo que pasa es que ya la idea de estricto o el opuesto de estricto sería como, no sé si sería relajado o algo así. Ya a mí no me gusta mucho esa idea porque para mí no se trata de... sino que como que estricto es les decís lo que tienen que hacer y la opción es no les decís lo que tienen que hacer y los dejás que hagan cualquier cosa. Si es correcto o no, seguramente la respuesta de si es correcto es que es no, no es correcto. Ahora, si eso quiere decir que no pasa, no sé, digamos que sea correcto o no. Bueno, yo lo que creo es que en distintos momentos de la vida de padres estamos más cercanos a uno de nuestros hijos o a otro en distintos momentos por determinadas cosas que nos están pasando en ese momento, por lo que él o ella están pasando en ese momento y eso sucede. Sucede que los padres tenemos en algunos momentos más cercanía por uno y más cercanía por otro. Seguramente que si siempre tenemos más cercanía o más preferencia por él mismo, posiblemente eso no sea bueno ni para el que es el preferido ni para los otros. Pero esto sucede. En todo caso habría que tratar de ver qué pasa. Yo creo que a los hijos se quieren cosas distintas en nuestros hijos porque son personas distintas. No podemos pretender tener la misma relación con todos. Yo creo que la idea de la igualdad entre los hijos es bastante mala. Crea muchos problemas. Yo lo he visto mucho en el consultorio que padres que hacen crecer a sus hijos haciendo mucho hincapié en la idea de la igualdad. Lo que pasa es que después no se sabe con qué vara se mide la igualdad. Entonces los hijos siempre tienen la sensación de que no ha sido un reparto igualitario. Y entonces argumentando la idea de que a vos te dieron más que a mí, entonces eso genera muchas rencillas entre los hijos pretendiendo llegar a esa supuesta igualdad que nunca se alcanza. Un hombre regresa a su casa en el metro. Esto sucede en Nueva York. El hombre vive dos estaciones después de pasar el Central Park. Pero un accidente en el metro hace que en la estación del Central Park, en medio del Central Park, en medio del gran parque de los Estados Unidos, el metro se avería. Y entonces le dan la opción a la gente, pueden esperar aquí 15 minutos y después seguimos o pueden bajarse aquí. Él decide bajarse. Y entonces sale de la estación del metro y empieza a caminar a través del Central Park. Lugares oscuros, a veces un poco peligrosos. Y de repente escucha un grito. Una mujer desesperada que grita pidiendo ayuda. Él se sorprende, se acerca y ve que hay un vándalo que está tirado encima de una mujer arrancándole la ropa. Y él piensa, ¿no? Si me acerco, este tipo me va a matar. Yo no sé qué hacer. Tengo que llamar a la policía. Pero cuando llegue a la policía va a ser tarde. Y entonces piensa por un momento, podría ser mi hija la que está siendo atacada. Y con ese pensamiento no piensa y se tira encima del malhechor y forcejean y el delincuente lo hiere en un brazo con su cuchillo. Pero finalmente sale corriendo. Él se acerca a la muchacha que está ahí llorando desesperada, la abraza, le dice, ya está, ya pasó, quédate tranquila, vamos a tu casa, quédate tranquila, ya estás fuera de peligro. Y la mujer le dice, papá, ¿eres tú? Y en ese momento él se da cuenta que es su propia hija. Que acaba de salvar a su propia hija pensando que podría ser su hija. Casi siempre que me acuerdo de esta historia me acuerdo para decir todos los hijos son nuestros hijos. Cuando tenemos que preocuparnos por nuestros niños de nuestra sociedad, por los adolescentes perdidos de nuestra sociedad, por los que vienen detrás de nosotros, tenemos que hacerlo no porque podrían ser nuestros hijos, sino porque de alguna manera son nuestros hijos. Bueno, exactamente. Y en este caso, paradójicamente, el hijo es el padre de la criatura, entendiendo que la criatura es el libro. Así que vamos a preguntarle a Demian juntos cómo se le ocurrió esa idea. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, en realidad la idea del libro surgió a partir de conversaciones casuales que mi padre y yo veníamos teniendo sobre el tema porque es un tema de educación y la crianza y la relación entre padres e hijos que a los dos, por separado, nos apasionaba y muchas veces nos encontramos hablando del tema por nuestro propio interés y la gente que nos iba escuchando me parecía interesante y nos fue pidiendo que podía haber algo interesante para tratar de hacerles llegar a la gente y a partir de eso, a mí me dijo un poco que podríamos dedicarnos a esta tarea de escribirse en los puntos por supuesto con el adiciente de que, como tú dices, somos un padre y un hijo escribiendo con relaciones entre padres e hijos y que nuestra propia experiencia quizás pudiera servir de algo para pensar y ayudar a otras personas que pasan quizás por situaciones similares. Bueno, la verdad es que lo que yo creo es que de todas las responsabilidades que implica ser padre, de todas las ocupaciones que tiene un padre, hay algunas que permanecen para siempre. Por ejemplo, siempre vas a ser el padre de tus hijos porque así lo decidiste y esa decisión es irreversible. Y seguramente siempre vas a seguir amándolos incondicionalmente porque el amor incondicional es eterno y es exclusivo para los hijos y siempre va a permanecer. Pero el trabajo de tus padres, entonces el trabajo de educar, la obligación de proveer, la responsabilidad de cuidar, ese trabajo se termina. ¿Se termina cuando? Cuando los hijos dejan la adolescencia van a ser adultos y van a empezar a cuidarse por ti y van a empezar a cuidarse por ti y van a empezar a cuidarse por ti. Y quizás, Andrea, decir lo mismo de lo de ser ex hijo, ¿no? Porque, de alguna manera, voy a ser hijo de mi padre toda mi vida, pero hay ciertas funciones de cómo, del lugar, del hijo, de la función de ser hijo, por ejemplo, de la dependencia que también se termina y en ese sentido decimos que cuando una persona se convierte en adulto y tiene una relación de cuentas saldadas, como nosotros con los padres, se convierte en éxito. Aunque el sentimiento sigue siendo siempre. Bueno, nosotros pensamos bastante en eso porque no es fácil encontrar cuál es la razón para tener hijos porque quizás muchos de nosotros llegamos a eso sin pensar en qué es lo que nos motiva. A nosotros nos parece que finalmente llegamos a la idea que cuando alguien, una persona, está empezando a pensar, a desear, entretener hijos, lo que tiene en realidad es un deseo de amar, un deseo de dar amor y de dar una especie de amor particular que solo se puede tener hacia los hijos porque si no fuera así y fuera solo un deseo de amar podría participar de ser una pareja, en los amigos, o en otros tipos de relaciones. Pero a los hijos se los quiere incondicionalmente. Eso quiere decir más a lo que hagan, más a los motivos, y que no importa qué suceda, no importa qué es lo que hagan nuestros hijos, los continuaremos amando de la misma manera. Y esto, este tipo de amor es un hijo entre los vínculos humanos. Ni siquiera se da de los hijos hacia los padres. Los padres están amando a los hijos pero los hijos no aman a sus padres intencionalmente, amarán a sus propios hijos de esta manera. Y nosotros creemos que ese deseo que empieza a estar en algún momento para algunos es lo que no se va a pensar en tener. Es el deseo fundamentalmente de amar, que no tenemos que confundir con el deseo de ser amados que es absolutamente otra cosa. Mira, en realidad esto ha sido un largo desarrollo para mí. Yo tengo 76 años hoy y cuando Benian nació, tenía menos de 30, estaba muy de moda esta historia de aprender a ser amigo de los hijos y esto es lo que la gente decía por ahí. Si uno lo aceptaba y lo creía y se lamentaba de no haber sido amigo de su padre. La verdad es que con el tiempo la psicología se ha ido dando cuenta de que eso fue un error. Era un error pretender ser amigo de los hijos porque de esa manera uno le daba a los hijos un mal amigo y ningún padre. Con lo cual nos privábamos de las dos cosas. Porque los amigos como todos sabemos se exigen. Porque los amigos como todos sabemos son padres. Porque los amigos como todos sabemos no tienen escándole ni suele. y con los padres y con los padres y las madres eso no sucede. Yo creo que es más fácil ser amigo que ser padre. Y creo que lo cual es en los casos que la responsabilidad es ser padre. Es que la tarea para la cual hemos querido para que sus padres no pueda tener acudir. Ahora Sí, adelante, adelante. Yo quería agregar que esto no quiere decir que no se pueda tener una buena relación una relación agradable inclusive una relación en la que tengamos momentos en que nos divertimos juntos en que tenemos complicidad en que compartimos ciertos intereses no hay ningún problema con todo esto. Pero eso no equivale a decir que somos amigos o somos amigos y que valdría como bien decía mi padre recién que somos padres que no hay ninguna diferencia en lo que va hacia un lado que es lo que vuelve. Y hay muchas diferencias. Entonces eso hay que mantenerlo y eso hace que de ninguna manera la relación va a considerarse una amistad por más que la pasemos muy bien juntos. Yo creo que hay que asimilarlo como se asimila en cualquier cambio en una sociedad que está en cambio permanente. Se dice por ahí los gestos de la informática lo han impuesto como un mantra que lo único permanente que tenemos es el cambio. Y esto por supuesto es verdad. Hay que aprender a ser el padre de hoy y hay que aprender a ser el hijo de hoy y hay que aprender a establecer este nuevo vínculo donde por ejemplo por favor lo que mencionaste la educación a través de la autoridad o la educación a través del mecanismo de prensa de castigo ya no tiene que ser. Sí, de todas maneras y también creo yo que de la misma manera tampoco hay que demonizar ciertas cuestiones de la modernidad como primordialmente para mí está la historia de la humanidad ahí me parece que los padres de ciertas generaciones se toma esto como un enemigo de la educación como un enemigo de los valores algo con lo que hay que pelear y dar una batalla y me parece a mí que es un error que de la misma manera que en otros momentos en otras generaciones demonizaban otros nuevos descubiertos otros nuevos desarrollos hoy en día la misma tecnología me parece a mí que es un error de lo cual oponerse a esto como si el medio fuera el problema cuando en realidad es el uso de este medio en todo caso. Bueno, es interesante lo que decís yo coincido contigo respecto a que los hijos en general saben más que los padres respecto al manejo de las redes sociales y entonces los padres tienen que ir con mucho cuidado en cómo le van a enseñar a los hijos cómo utilizar esto porque si uno como padre que sabe muy poco de esto quiere ahí ponerse en gran maestro de cómo usar el Facebook los hijos en tres minutos van a decir este no sabe nada y no lo van a escuchar más con lo cual todo lo que los padres tengan para decir de ahí en adelante no tiene ningún valor entonces yo diría primero que los padres a mi gusto deberían familiarizarse un poco con estas cuestiones para saber dónde sí hay peligro y dónde no y dónde tienen que ayudar a sus hijos a que se cuiden y dónde no si no tenemos ninguna idea de esto difícilmente podamos dar con y te aclaro algo más para agregar a la conclusión general para decirlo de una manera hace pocos días antes de que en México no fue mi hijo el que me escritó de una cosa en la red un nieto un nieto que tiene ocho años que me supera ampliamente el nieto de la red de los juicios electrónicos que es el hijo de la constitución entonces me parece a mí que los padres los padres no tenemos el cuaderno que está ahí en tratar de maniobrar con cómo se usan sino en contar cuáles son los peligros como independientemente de cuál sea el medio de la misma manera que diríamos cuando un chico tiene que salir a la calle mirá cuidado no hablar con extraños de la misma manera podríamos empezar a tratar de aplicar esa cosa a las redes sociales pero teniendo muy en cuenta que estamos en un campo en el cual ellos no tienen que enseñar y tenemos que aprender a aceptar qué tienen para enseñarnos aprender lo que ellos tienen para enseñarnos y después devolverlos en función de nuestros valores de nuestra experiencia de nuestra idea de qué cosas son riesgosas o no de las consecuencias que pueden traer la exposición o otro tipo de cosas que aquí puedo empezar a hablar con ellos de esto abiertamente y contarles cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son nuestros temores y que ellos nos digan si esos temores les parecen impugados o no y por qué y cómo la red protege o no de esto y tiene que ser una charla abierta donde por supuesto que los padres tenemos que entrar a esto con mucha humildad reconociendo que estamos en desventaja de el conocimiento respecto a ello bueno es una es una pregunta muy profunda en algún sentido ha sido debatida en los ambientes científicos por por decenas de cientos de años posiblemente y seguramente lo siga haciendo es indudable que la mejor respuesta a esta pregunta es que las dos cosas ¿no? que es una combinación entre las dos cuestiones lo que Freud llamaba series complementarias pero me parece a mí y en el libro que esta respuesta está muy bien el problema que tiene es que es un poco obvia a nadie que haya pensado un poco sobre la cuestión se le puede escapar que hay efecto de los genes y que también hay efecto de la crianza es un poco obvio la respuesta es que pesa más ¿no? cuál es más que incluso más que los otros y acá creo que hay que decidir bueno y decir que pesa más ¿me acuerdo? aquí es lo que estamos evaluando si evaluamos respecto a la personalidad por ejemplo de los modos de conducir a nosotros nos parece que la crianza pesa más indudablemente en lo que en lo que cuenta como como somos las personas soy generoso o soy tacaño soy cobarde o soy valiente soy tímido o soy extrovertido en eso nosotros creemos que pesa mucho más la crianza la nutrición que la genética pero no se nos escapa también que hay algunas condiciones de salud mental donde la genética pesa posiblemente más por ejemplo las enfermedades que privadas serias como la esquizofrenia como el trastorno bipolar ahí está bastante claro que el peso de lo genético excede el peso de lo ambiental y que es un gran error entre los profesionales o solíamos caer o solíamos caer de culpabilizar al entorno de un paciente particularmente a los padres de que su hijo tiene esquizofrenia se ha hablado habitualmente de la famosa madre de un paciente hoy está claro que naciste en las madres de un paciente y alguien no tiene los genes en la predisposición biológica para desarrollar una enfermedad de un paciente es un paciente la respuesta es exactamente así como lo dices porque como siempre durante muchísimos años el mundo pensó que la vida se manejaba con causa de efecto es decir cada causa producía un efecto y cada efecto tenía una misma causa única y determinante hoy sabemos que la historia de causa de efecto es una de venir en abanico muchas causas producen un efecto muchos efectos son producto de una misma causa entonces ¿cómo se hace para saber el efecto buscado el de una buena familia el de un buen vínculo entre padres de hijos ¿cuál es la clave? y la respuesta es hay muchas claves demasiado para poder listarlos inclusive uso un libro pero si hay una posibilidad tenemos que encontrar esa llave tenemos que trabajar eso tenemos que construir ese vínculo y ese es el que nosotros queremos dar quizás el único ejemplo que nosotros damos en el libro lo único que nosotros podemos ponernos como ejemplo es tenemos hoy una excelente relación que mi hijo y yo desde hace muchísimos años creo que la vamos a tener por el resto de mi vida pero hay perduración la hemos construido digamos bueno yo creo que el conflicto la tienen que resolver los padres que en realidad se han olvidado de su función y de su tarea hemos parido a nuestros hijos para amarlos y para que sean felices no para que cumplan con las expectativas que nosotros nos tenemos es una mezquindad tener hijos para que sean prolongación o restitución o su transmisión y lo que nosotros no hemos podido hacer aquellos padres que han llegado a la institución de padres en esta idea se parece que deberían revisar desde el mambo el planteo abandonar este planteo y decirle a sus hijos que están liberados de toda responsabilidad les pido por favor que se atinere que es lo mejor que puede ser en la vida bueno te contestaría lo mismo que contestó el abuelo las dos cosas son difíciles pero tendencialmente debe ser un poco más difícil que el padre porque de verdad este amor incondicional que los padres tienen con los hijos y que no es recíproco deja al padre en una situación de desventaja el padre siente me importa lo que haga mi hijo yo lo voy a seguir amando y el hijo sabe que no hay verdad que lo va a seguir amando yo creo que es cierto que ser padre es más difícil pero creo que en esta entrevista en los medios deberíamos remarcar la dificultad de ser hijo porque no se habla mucho de la dificultad de ser hijo y la de ser padre en sí y si bien es cierto que ser padre es simplemente más difícil ser hijo lo es mucho es muy difícil ser hijo también y de eso no se habla no se habla de esta dificultad de estar en este lugar de la dificultad de defender de la ambivalencia entre si quiero tomar lo que mi padre me da o recasarlo de la dificultad de sentirme este un solo un brote de otra cosa que no soy yo de la dificultad de tener una una individualidad propia de llegar a ser adulto yo creo que estos son procesos muy difíciles y que requieren mucho el trabajo también como el hijo no se habla yo haciendo un poquito como un una pequeña mentira diría es muy piquiterio yo creo que no hay equilibrio porque el equilibrio es una cosa estática y esta relación nunca puede serlo me gustaría más hablar de armonía y me parece que la armonía y el vínculo está en el punto de respeto está en el saber que el otro aunque sea mi hijo es un otro que aquel aunque sea mi padre es un otro que tiene sus propias cosas sus propios interés sus propios deseos sus propias virtudes sus propias pareces cuál es la garantía del éxito para los padres la garantía del éxito es que tus hijos se superen que al final de la cuesta tus hijos se han superado en todos los aspectos pueden tener la certeza y que se encuentran yo creo que para los hijos la comprobación de que han hecho un buen trabajo como hijos es que se han podido tomar de sus padres las cosas que les sirven destartar lo que no les sirve y hacer con eso algo propio aún sirviéndose de lo que han aprendido ahí bien gracias 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 Gracias.